Namasté, soy Elena Malova, bienvenidos y bienvenidas en nueva rutina de yoga de 10 minutos. Vamos a empezar, tomamos unos segundos para volver a nuestro centro, en el momento presente puedes cerrar los ojos y haz inhalación muy profunda, expandiendo la caja torácica, llenándote con oxígeno. Exhala, exhala, esbotando el aire, abdomen levemente hacia adentro, inhala, exhala, de nuevo. Muy bien, tomamos conciencia del cuerpo, haz balanceo hacia adelante, peso en dedos de los pies y un poco atrás. Recorre ese camino, ida y vuelta, par de veces más y encuentra justo el punto central, el centro entre esos dos extremos. Encontramos balanza, una vertical y ahora inhalo, brazos arriba y tú estiras cuerpo como una cuerda, exhalo, bajas los brazos. Lo vamos a repetir, pero esta vez despegamos talones del suelo, inhalo, me levanto en las puntitas, exhalo, abajo. De nuevo, elevo talones, inhalando, exhalo, bajo talones y doblo las rodillas, cadera más hacia atrás, posición de silla, utkatasana. Inhalo, subo, elevo talones, exhalo, posición de silla y esta vez brazos hacia atrás. Aquí vamos a sostener, cadera atrás, espalda recta, tres, dos, uno, inhalo, levanto, brazos arriba, talones en el aire. Exhalo, doblo las rodillas, brazos atrás y aquí encuentro equilibrio y elevo los talones y sostengo. Activo mis piernas, abdomen firme, bajo talones, subo, cuerpo arriba, inhalo, elevo en los talones, exhalo, brazos adelante, posición de silla. Sostengo tres, dos, uno, y elevo pierna derecha, estiro pierna izquierda y la pierna derecha llevo atrás, virabhadrasana, tres, tres, dos, uno. Vuelvo a doblar ambas piernas, bajo la derecha, posición de silla, siguiente inhalación, levanto, talones arriba, vuelvo a la silla, tres, dos, uno. Y ahora elevo piernas izquierda, hacia atrás, inclino cuerpo adelante, virabhadrasana, tres, devuelvo, arriba, talones en el aire, posición de silla, tres, dos, uno. Inhalo y voy hacia abajo, inclino y estiro piernas un poco, abdomen en contacto, rodillas pueden estar dobladas. Inhalando, levanto talones y me siento por completo como en cuclillas. Exhalando, devuelvo, estirando las piernas hasta donde te da el cuerpo. Espalda aquí recta, inhalo, siento, exhalo, estiro. De nuevo. Por última vez, inhalación. Exhalando, me quedo en esa inclinación, rodillas pueden estar dobladas. Y doblo rodillas, posición de silla. Sostengo, tres, dos, uno. Levanto, talones en el aire. Posición de silla. Brazos atrás, pierna derecha también atrás. Virabhadrasana, tres. Tres, dos, uno. Vuelvo a utkatasana, inhalo. Inclino por completo, pliegue hacia adelante. Exhalo. Alargo, columna. Doblo las piernas. Utkatasana. Subo. Talones en el aire. Bajo. Tres, posición de silla. Brazos atrás. Elevo pierna izquierda atrás. Silla. Exhalando, pliegue hacia adelante. Utkatasana. Silla. Arriba. Subo en los talones. Tres, vuelvo a silla. Brazos en la cintura. Utkatasana. Y sin estirar pierna de apoyo izquierda, elevo pierna derecha y la estiro hacia adelante. Tres, dos, uno. La voy a llevar hacia atrás. Y virabhadrasana tres. Estiro levemente pie de apoyo, pierna de apoyo. Vuelvo a la silla. Brazos arriba, inhalo. Y pliego hacia adelante, exhalando. Silla. Por completo arriba. Talones en el aire. Silla. Manos en la cintura. Levanto pierna izquierda y estiro hacia adelante. Y virabhadrasana tres. Pierna atrás. Silla. Brazos arriba. Y uttanasana. Pliegas hacia adelante. Posición de silla. Brazos adelante. Y levanto por completo. Simple. Estiro cuerpo. Y exhalo. Perna derecha hacia ti. Rodilla al pecho. Sostenemos la vertical. Tres. Dos. Uno. Baja un poco. Toma tu tobillo. Y con una mano o con dos, lleva talón al glúteo. Y la rodilla está mirando justo hacia abajo. Sentimos extensión en nuestros cuádriceps. Abre el pecho. Hombros atrás. Vuelvo rodillas al pecho. Más cerca aún. Y bajo la pierna. Brazos arriba. Inhalo. Y de aquí me pliego desde las caderas. Uttanasana. Por completo abajo. Espalda recta. Te subes. Abdomen adentro. Inhalación. Brazos arriba. Exhalando. Preparas llevar rodilla izquierda al pecho. Encuentra vertical. Cada músculo está activo. Toma tobillo. Y lleva talón al glúteo. Abre pecho. Abdomen adentro. Encuentra equilibrio. Vuelvo rodillas al pecho. Un poco más cerca aún. Baja la pierna. Brazos arriba. Inhalas. Y hacia adelante. Pregando al exhalar. Aquí. Relaja el cuello. Respiración larga. Dobla las rodillas de nuevo. Sentamos en cuclillas. Estás por completo consciente de tu cuerpo. Y te puedes levantar. Tomamos aire. Inhalo. Exhalando manos frente al corazón. Puedes cerrar los ojos. Tomar unos segundos para observar efecto después de esta práctica. ¿Cómo te sientes ahora? Y terminamos. Muchísimas gracias por elegir este día. Práctica conmigo. Espero que te haya gustado. Cortito, pero súper beneficioso para el cuerpo. Namasté. Y chao, chao. Tiene de p coracillas. Espere. Tomar. No-no-no-no. boredrajo. Go. Peire. Poder. freezer. Por favorito.